Hola muy buenas a todos amigos, así es, lo vieron en el título y lo verán a continuación y es que el día de hoy voy a dibujar a los Brawlers que me eliminen en supervivencia para esto vamos a utilizar un pizarrón es este que estarán viendo aquí a continuación, este pizarrón no utilizo hojas porque más que nada no quiero desperdiciar las hojas con mis dibujos feos mejor ocupo este pizarrón también es importante cuidar el ambiente amigos, no se olviden de eso y pues bueno, como les decía voy a dibujar al Brawler que me elimine en supervivencia para esto al momento de que el Brawler me elimine voy a estar buscando una imagen se las voy a estar poniendo en pantalla del Brawler y también les voy a poner un cronómetro porque solo voy a tener un minuto para dibujar al Brawler así es, un minuto no exacto pero si más o menos para que se vayan guiando voy a agarrar el pizarrón, voy a dibujar aquí a mi Brawler y cuando termine, cuando el cronómetro se pause les voy a mostrar al Brawler y ustedes en los comentarios me tienen que decir la calificación que me dan por cierto no se vayan a pasar, para nada soy un buen dibujante ni mucho menos además solo voy a tener un minuto para dibujar al Brawler por cierto, tocando eso del minuto les quiero decir que no tiene que ser un minuto exacto para nada puede ser un minuto 2 segundos, un minuto 5 segundos, más o menos por ahí va la cosa no tiene que ser exacto para que luego en los comentarios me digan ah Gabi no te pasaste en el cronómetro, hiciste un minuto 2 segundos, no no le teme una importancia a eso, más que nada es para tener una referencia de tiempo bueno creo que esto sería todo, así que una vez dicho todo esto, comenzamos bien amigos ya estamos en supervivencia, me puse a mi Brawler a Surge, ustedes ya entenderán la referencia pero bueno, igual les quería decir que si quieren la segunda parte de este video porque obviamente no nos van a eliminar todos los Brawlers en este video tenemos que llegar a una cifra de 10 mil likes para dibujar a más Brawlers en siguientes videos ey esos teamers, esos teamers hay que hacerles algo, no maldito, no y es que son los malditos eh no quiero dibujar a Gale, se le ve difícil, no dibujamos a Penny tan rápido tan rápido tenemos que dibujar un Brawler, pues bueno vamos a pasar a agarrar el pizarrón bien amigos ahorita mismo aquí ya tengo el pintarrón para dibujar a Penny ya tengo la imagen aquí en pantalla y el cronómetro listo, así que bueno ahorita nos vemos, ustedes lo van a ver adelantado en cámara rápida y vamos a ver que tal me queda y pues bueno amigos ya pasó el minuto, aquí exactamente un minuto, un segundo me tardé y aquí está el resultado ay no es que me da pena, me da pena no puede ser, que es esto, que es esto que es esto, bueno yo digo que no está tan mal si se parece un poquito no es que que se va a parecer, está morfa no tiene ni bra, bueno si tiene brazos, que es eso su brazo es una escopeta, no por favor pero que es eso amigos, que es eso ok no, van a tener pesadillas ya no van a ver a Penny como waifu la verdad es que espero dibujar al próximo Brawler un poco mejor por cierto amigos, si el video está siendo de tu agrado y no estás suscrito, te invito a suscribirte la verdad es que Spike y a mi nos hace mucha ilusión ver a gente nueva en el canal sobre todo Spike, que le gusta ver números y así y bueno, también es que estamos cerca de llegar al millón de suscriptores, así es solo nos faltan 809 mil personas bien amigos, ahorita mismo ya nos encontramos en supervivencia, ahora me puse a león la verdad es que lo de Penny fue un fracaso total y aquí tenemos a Vivi, no quiero arruinar la imagen de Vivi como lo hice con Penny no, 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 va a ser Nani no, Nani, Nani, no, Nani, Nani, por favor no, es que este Brawler destroza bueno amigos, nos tocará dibujar a Nani yo creo que este sería un poquito más fácil aunque no lo sé no sé si lo podría arruinar más que a Penny vamos a ver a continuación bien amigos, es turno de Nani vamos a ver qué tal nos queda ay, 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 ya me pasé, ya me pasé no me estaba fijando amigos perdónenme, perdónenme pero el resultado aquí está la verdad es que es otra me estoy, estoy decepcionado es otra porquería perdónenme en verdad por arruinarles a Nani vean qué es esto qué es esto bueno, Pip la verdad es que no me quedó tan mal no me quedó tan mal ya estarán viendo ahí en pantalla la imagen también de Nani la que usé para hacer el dibujo pero Nani, qué onda con su ojo qué le hice pero qué le hice qué le hice a Nani o sea, se le aplastó todo su visor vean cómo está el otro zapato ni siquiera se lo terminó de dibujar bien la mano está tipo así le dice otra bajito ahí a Pip no está tan mal pero es que vean vean qué le hice aquí en el brazo a Nani qué le hice en la mano está toda chueca su muñeca no, no, la verdad es que sí sé que es un mal dibujo perdónenme por hacerles ver a los Brawlers así en su peor manera en su manera drogada ay no amigos es que no no, no me va a salir ninguno bien lo mejor que me salió fue Pip ya listo, ya está vamos a ver quién es el siguiente Brawler espero que no lo desgracie arruiné totalmente a Nani amigos la verdad creo que era uno de los Brawlers más fáciles que podía dibujar que me podían tocar dibujar y lo arruiné por completo híjole, aquí tenemos a Pam híjole ah, estoy para allá Pam por favor ocupas mucho espacio bueno ya este vamos a ver cuál es el siguiente Brawler que nos toca les digo que Nani era el más fácil oh, Spike, eh Spike estaría bueno dibujarlo aunque también no lo quiero arruinar pero a la vez yo creo que sería un poco fácil hay esa notificación verdad como siempre nos tienen que arruinar el video igual estaba pensando que sería bueno revivir una serie que hace mucho tenía que de hecho solo tengo un video que es reaccionando dibujos de suscriptores igual me lo pueden dejar en los comentarios si quieren volver a ver esa serie eh, igual la tienen en el canal pero solo hice una parte hace mucho tiempo y sin mi cara esta vez la haría con mi cara pero bueno y el Spike, eh y el Spike ojo el Spike ojo, cuidado el Spike ojo, cuidado no así es amigos toca dibujar Spike si Spike espero no arruinarte mucho la verdad en verdad espero no arruinarte es que pobrecito miren está bien bonito y ahorita lo vamos a comparar con mi dibujo espero en verdad no arruinarlo pero vamos a ver qué pasa voy por el pizarrón bien, ahorita mismo ya tengo el pizarrón por aquí abajo voy a proceder a dibujar a Spike y espero no arruinarlo ojo, creo que ya acabó el tiempo ya acabó el tiempo ya acabó el tiempo espérenme y aquí lo tenemos lo volví a hacer lo volví a hacer arruiné a Spike qué es eso parece un monstruo qué es eso es que qué es eso cómo comparan esta hermosura este adorable Spike con esta porquería bueno, yo creo que lo arruiné más que nada por la boca que le hice ahí parece un monstruo que está comiendo algo raro pero miren o sea prácticamente ahí la silueta es la misma ¿no? se parece se parece yo digo que sí se parece ¿tú qué dices Spike? esta de la chingada uy, ojo baja el Spike ya mejor lo quitamos este bueno, aquí estarán viendo la verdad es que está horrible está horrible ahí tiene como la mollera medio sumida aquí un chichón que quién sabe quién le habrá hecho ahí en la batalla la verdad es que está muy deforme ahí están sus espinas su pantaloncito que se lo traté de hacer su chaleco que vendría siendo esto igual no tengo colores para resaltarlo no tengo plumones de otros colores está horrible ya ¿para qué sigo haciendo esto? bien amigos ya estamos en otra partida siempre comenzamos con lag ¿verdad? no puede faltar y como verán allá atrás Spike se enojó y pues se fue simplemente no le gustó el dibujo la verdad es que le pareció horrible y se fue simplemente ya no quiso saber nada de mí la verdad es que sí lo arruiné perdónenme en verdad oye Rico estaría bien dibujar eh nada la verdad es que no ningún brawler es bueno para bien amigos toca dibujar a Ricochet hasta parece que lo hago a propósito para que me eliminen pero se los juro que no es simplemente que soy un manco no hay de otra pero bueno igual sirve para que las partidas no sean muy largas porque no nos interesan eso lo que nos importa son los dibujos y pues bueno voy a proceder a dibujar a Ricochet porque ojo no es Rico es Ricochet ya ya está ya está ya está dejen aquí me voy a la cámara para ver qué pasa y miren aquí está Ricochet pero es que está igualito eh uy sí ya está muy creíble me quedé igual están viendo que ahí tiene la X en los ojos sus botas su sombrero yo digo que está igual 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 solo le faltó el color pero yo creo que está igual la verdad es que no la veo falla a lo mejor ya hay algunos detalles como su bufanda o cosas así pero más allá de eso yo lo veo bien a Ricochet se ve fresco se le ve sano no la verdad es que no más bien parece el Ricochet después de que lo haya atropellado un camión tres veces o más no es que está horrible ya de verdad me voy a retirar para esto no sirvo viene una partida más amigos la verdad es que no si escribo con los pies o de verdad un minuto es bastante poco tiempo para dibujar un brawler pero no lo sé están quedando horribles todos lo único que me dio me quedó bien fue Nani bueno Nani Pip me quedó más o menos la bueno desde mi punto de vista uy ahí nos damos a la Penny nos damos a la Penny ok 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 casi nos elimina Surge vámonos 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 bien ya estarán viendo un poco de mi día a día en Brawl Stars así son literalmente todas mis partidas me matan de la nada porque soy un manco pero bueno ya vamos a dibujar a Surge que nos queda y la verdad es que no quería arruinar este brawler pero le va a tocar así que bueno nos vemos en un minuto bueno ya acabamos con Surge amigos si ya sé que me tardo un poquito más del minuto de hecho un minuto casi y medio pero es porque no lo podía terminar y no lo quería dejar a medias pero el caso es que aquí lo tenemos ojo la verdad es que me gustó eh me gustó es bueno es que no está tan mal o sea para para la calidad de mis dibujos que ya estuvieron viendo para un minuto y medio no está tan mal bueno no sé que sean capaces otras personas de dibujar en un minuto y medio a un brawler la verdad es que no sé pero no está tan mal de hecho se los juro me gustó un poquito más que los demás no se ve tan perturbador a lo mejor un poco la boca y sus lentes y se ven un poco del asco pero lo demás no se ve tan mal un poquito deforme pero o sea si tú vas por la calle alguien que conoce Brawl Stars y le dices quién es este te voy a decir es Surge es que o sea si se aparece un poquito yo no sé también estaría bien preguntarle a personas a suscriptores que adivinen el brawler según mis dibujos no lo sé cosas curiosas se me van a ocurrir pero bueno amigos este no estuvo tan mal Surge ustedes déjenmelo en los comentarios ya saben la calificación de cada dibujo perdón por perturbarles a sus brawlers favoritos pero es que así dibujo igual me podrían decir si para el próximo video si es que hay si es que les gustó este me den un poco más de tiempo tal vez dos minutos o un minuto está bien ustedes me lo pueden dejar en los comentarios como sea les digo una vez más espero que les haya encantado y nos vemos hasta la próxima miren